aprende a patronar esta hermosa chaqueta tendencia y a continuación la segunda parte mi linda vamos con el trasero aprovecho para decirte que tomes captura de pantalla porque el trasero vas a trazar el mismo rectángulo cuál es la diferencia la que estás apreciando allí el escote de cuello el cuello es 7.5 de ancho y vas a bajar 2.5 y por supuesto que el lado trasero es al doble de la tela cuáles son las telas que yo te sugiero utilizar para este hermoso proyecto mi linda toda tela plana rígida jean drill pana pana canalada y aprovecho para adelantarte mi linda que la confección de esta chaqueta se viene con sorpresa incluida que tienes que estar pendiente de mis publicaciones para que las mires y recuerda seguirme darle like comentar compartir guardar el vídeo compartirlo para llegar a más personas mi linda así me vas a apoyar y fíjate que aprovecho también para decirte que estás viendo lo que será la vista interna o refuerzo de la chaqueta es de 5 centímetros y así como lo haces en el delantero harás en el trasero al igual que el traslado de hombro para que esa chaqueta no se te eche para atrás y si eres nueva y me estás siguiendo a partir de hoy te invito a que vayas a mis publicaciones y busques el tutorial donde te enseña hacer traslado de hombro ya te dejo la imagen en pantalla para que veas cuál vas a buscar mi equipo de producción es una maravilla mi linda para esto lo que tienes que buscar nos vemos en el patronaje de la manga sígueme